Que Naviera Cada vez que tú me miras, yo intentando quedarme con ella Y lo sé, sin tocarte yo imagino que se siente Ya planeé toda mi vida sin llegar a conocerte Y ya no aguanto Sé que quieres lo que yo, ya no perderé más tiempo Para verte en mis brazos Diciendo te quiero y que no quieres que amanezca de nuevo Azúcar morena, morena Azúcar morena, morena Hola morena, quiero detener el tiempo pa' decirte que no duermo Y si ves que tiemblo es que quiero Dete un abrazo pero no puedo y ya no aguanto Y tus ojos que me caen como del cielo un regalo Y si ves que hablo mucho es pa' que no me olvides en tu buen rato Y ya no aguanto Sé que quieres lo que yo, ya no perderé más tiempo Para verte en mis brazos Diciendo te quiero y que no quieres que amanezca de nuevo Azúcar morena, morena Solo tú me pusiste loco Obra negra mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!